Mientras caminas por el antiguo camino de la montaña, puedes ver un arroyo que fluye desde la montaña y esculturas relacionadas con un arroyo. Es un dispositivo de almacenamiento de agua, hecho para aprovechar el agua limpia de los arroyos y está hecho de árboles naturales. Puede verse como un esfuerzo para preservar el valor histórico, tratando de preservar las costumbres del pasado. Estos pequeños esfuerzos jugará un gran papel decreciente el valor histórico de la antigua carretera de montaña. Estás viendo una corriente fresca que fluye hacia abajo por la antigua carretera de montaña. En armonía con los árboles, un arroyo fluye hacia abajo entre rocas y piedras naturales. Y es un recurso valioso. Si caminas un poco más, puedes ver un lugar llamado Presa-HWA en coreano. Es un campo de arroz donde antiguamente se cultivaba arroz. Y dependía únicamente del agua de lluvia que caía del cielo. Este lugar donde se plantaron plántulas de arroz y se construyó un nuevo estanque. E hizo florecer el loto. Si continúas por la antigua carretera de montaña, puedes encontrar una estatua de sapo dorado. Porque no es oro real, no debes intentar robarlo. En los países orientales, hay una leyenda que el sapo trae buena suerte y riqueza. Entonces en este lugar, puedes orar por tus deseos por suerte y riqueza. Además, espero mi precioso deseo, mientras tocas esta estatua de sapo. La característica de San Mac y Old Road, es que casi no hay estructuras artificiales. Camino antiguo de San Mac y nos muestra un paisaje natural y nos da una profunda impresión. Es muy difícil de encontrar la comodidad y el esplendor del parque de atracciones estamos experimentando en atracciones turísticas famosas. Mientras camina por San Mac y Old Road, podemos disfrutar del tiempo suficiente para pensar sobre recuerdos del pasado e imaginación del futuro. Senderos para caminar que no son fáciles de recorrer. Y ancho lago de lado te hace sentir tranquilo y en paz. La característica de San Mac y Old Road, es que casi no hay estructuras artificiales. Camino antiguo de San Mac y nos muestra un paisaje natural y nos da una profunda impresión. Es muy difícil de encontrar la comodidad y el esplendor del parque de atracciones estamos experimentando en atracciones turísticas famosas. Mientras camina por San Mac y Old Road, podemos disfrutar del tiempo suficiente para pensar sobre recuerdos del pasado e imaginación del futuro. La belleza de las montañas. El agua y los bosques a lo largo del antiguo camino de montaña. Es un lugar que puede considerarse lo más destacado de Goesan. Presa de Goesan, que se completó por primera vez a principios de 1957, utilizando tecnología puramente coreana, es simbólicamente se ha convertido en un motivo de orgullo para la región. El área alrededor de la presa es aún más valiosa porque preserva un ecosistema natural intacto. Senderos para caminar que no son fáciles de recorrer. Y ancho lago de lado te hace sentir tranquilo y en paz.